Bueno, muy bien. A ver, Beatriz, ¿qué opina del informe y de lo que refleja el informe de lo que pasa en España? Bueno, lo que opino del informe es en general lo que opino de los informes de este programa, de 678. Es decir, que son recortes en los cuales faltan las fuentes, en los cuales se repiten siempre los mismos mensajes. Los que hemos leído portales de diarios en estos días, vemos que los diarios cubren de muchas maneras lo que está sucediendo en Puerta del Sol. Los que leemos portales de la vanguardia del mundo, del país, los que leemos los diarios sobre papel en la Argentina, vemos que hay una lógica periodística que obliga al periodismo a cubrir de una manera que no es exactamente como está reflejado en el informe de 678. Eso por una parte. La lógica periodística, un de los medios más imbricados con el más despiadado capitalismo, la lógica periodística, obliga a cubrir. Porque si no, esos mismos medios van perdiendo sus lectores. Y sabemos de medios que en algunos momentos, creo que fue el caso de Clarín, en algunos momentos, en el 2001, perdió lectores porque no cubrió según una lógica periodística. Entonces, yo he leído portales españoles todo este tiempo desde que empezó el Puerta del Sol y no encontré una cobertura que reflejara exactamente la de 678. Precisamente porque yo creo que la economía gobierna mucho, pero que ya nos enseñaron los marxistas en el siglo XIX, que es una determinación lejana y después hay determinaciones más próximas al mundo simbólico y al mundo de las noticias, que son las que se hacen todos los días. Eso por una parte. Por otra parte, lo que yo pienso es que al estar tan fraccionada la información, es muy difícil entender qué está sucediendo. Es más fácil entender qué está sucediendo si alguien entra en el portal de La Vanguardia, La Vanguardia Española, que viendo esta información. Es muy difícil ver qué está sucediendo. Segunda observación. Creo que es un problema televisivo, perdón, que le interrumpa. La televisión es así, no solo... No es mi culpa. Yo digo, doy mi opinión sobre lo que vi. No es mi culpa que la televisión sea así. Me traen la televisión, me muestran la televisión, doy mi opinión sobre lo que vi. Está bien, pero digo, en cualquier otro informe, en cualquier... No siempre. Si uno mira BBC, uno entiende perfectamente la noticia, en la medida en que sepa inglés, uno entiende perfectamente la noticia. Es decir, hay una... El mejor periodismo de investigación del tercer mundo, cuestión palestina, flanja de Gaza, uno lo puede encontrar en la BBC. Sí. Thatcher misma, durante la guerra de Malvinas, se enojó con la BBC porque la BBC no cubría de manera patriótica la guerra de Malvinas. O sea que no siempre se puede decir que los portales de noticias y la televisión... Que la televisión cubre mal. Creo que se cubre mejor en prensa escrita y luego en los portales de noticias. Pero no siempre se puede decir eso. La tercera observación que yo quisiera hacer es que es un viejo tema popular, que es que las élites que escriben no se engañan. Ese tema permite muchas revoluciones contra las élites, pero no permite muchas revoluciones contra las élites. Desde la Revolución Francesa en adelante, la idea de que las élites no se engañan, es una idea que permite movilizaciones plebeyas. Digo la palabra plebeyas en el sentido de popular. Bien. Ahora, no siempre esa idea, las élites no se engañan, es una idea que se ajusta exactamente a los hechos. Porque que yo sepa lo que está sentado alrededor de esta mesa es una élite. Y ninguno de ustedes estaría dispuesto a suscribir que está engañando a la gente. Por tanto, lo que se repitió en el informe es las élites no se engañan, las élites no se engañan. Es decir, los periodistas no se engañan, son parte de una élite. Es una idea que ustedes que son periodistas, yo que escribo en los diarios, deberíamos examinar. Hay momentos en que las élites se engañan y hay momentos en que las élites, por ejemplo, Verbisky es de la élite periodística y ninguno de nosotros diría que Verbisky se dedica a engañar. O sea, que habría que matizar esta idea muy popular de que las élites no se engañan. Es una idea que ha servido para mucho, pero es una idea que tiene muchos límites. A ver, Gabriel. Bueno, no, yo comparto que el informe de 678 está reflejando la línea editorial de una cantidad de medios en España y que genera una mirada del sistema. Por eso a mí me completa el informe. Es cierto que puede haber otras opiniones y que incluso en la web hay otras opiniones, no así en las cadenas mediáticas españolas que asumen el lugar desde donde están hablando. A diferencia de la Argentina, que siempre se habla desde la objetividad y desde la independencia. Hasta este tiempo, producto que la Presidenta envió la ley de servicios de comunicación audiovisual al Congreso y que se discutió en foros y que la sociedad puso en el primer plano de la agenda la discusión mediática. No se habla desde la objetividad y desde la independencia en España. Los diarios representan una mirada política y asumen un compromiso y creo que el compromiso de cierta derecha gorila española, creo que el gorilismo es mundial, como decía José María Muñoz, ¿no? El mal tiempo es mundial. Bueno, el gorilismo es mundial. Ahí hay unas miradas gorilas muy profundas. Y creo que ilustra el perfil de una prensa que no está entendiendo lo que ocurre que nosotros hemos vivido, lo podemos advertir. Y podemos advertir la sensibilidad que plantean estos indignados cuando reclaman que haya pluralidad. Creo que en el mundo tiene que haber pluralidad informativa y no va a hacer falta tomar ningún canal de televisión, sino que se hable en el marco de la pluralidad. Por otra parte, creo que las élites nos han engañado muchas veces. En la Argentina, la élite, como el lugar de la hegemonía y de una clase que conquistó el poder popular producto de golpes de Estado, ha puesto un condicionamiento muy grande. Y creo que nosotros somos emergentes de la cultura popular. Y entendemos a la cultura popular como una manifestación muy profunda que tiene un basamento político en los partidos populares. Ricardo. A ver, yo creo que hay un análisis de los medios de comunicación que si pierde de vista la relación con el poder, la construcción de sentido común, lo que ha significado la mutación de las grandes corporaciones comunicacionales en las últimas décadas del siglo pasado y de este siglo como referentes fundamentales de la transformación neoliberal del mundo, es poco lo que podemos decir. Si uno lee la prensa europea y se detiene efectivamente a leer la prensa alemana, francesa, inglesa, española, la visión respecto a América Latina es brutal, despiadada, sesgada, absolutamente construida desde una lógica colonista, colonizadora, degradadora de América Latina. Yo no creo que se trata de observar en general, y quien observa en general puede comprender mejor. Me parece que hay un dispositivo, que hay una construcción de sentido, que hay una intencionalidad, que hay un discurso muy fuerte, muy poderoso. Si uno ve la CNN o la BBC de Londres, aparentemente de echado de virtudes democráticas y de miradas amplias, se encuentra con lecturas sesgadas, parciales, interesadas en defender un proyecto económico. Recordemos la CNN en la guerra de Irak, recordemos el cuarto poder periodístico norteamericano cuando tuvo que aceptar el ABC del Departamento de Estado y de las estructuras militares. Entonces, insisto, estamos en América Latina, a mí me preocupa la visión que la prensa hegemónica mundial tiene respecto a América Latina, tiene respecto a Evo Morales, o a Correa, o a Lula, o a Chávez, o a Néstor Kirchner, o a Cristina Fernández, la manera como construye el sentido. Y el concepto de élite, es muy vago decirlo de esa manera. Por supuesto que hay núcleos, grupos, estamos mañana es el 25 de mayo, seguramente hubo una élite, Mariano Moreno, Castelli, French, Beruti, Montiagudo, Saavedra, que participaron de un movimiento que inició la construcción de una nación. Pero en el movimiento de esas élites hay multitudes, hay una sociedad que está en estado de conflicto y convulsión. Me lastimaría mucho ver la historia solamente como el gesto de multitudes ciegas que siguen apasionadamente a una élite que las puede traicionar o no traicionar, como si esa masa o esa multitud fuera simplemente un lugar vacío que se deja manipular. En la historia hubo muchos casos de manipulación, pero también está ese proceso de ida y vuelta donde efectivamente hay élites que se corresponden con intereses propios de esa nación y élites que no se corresponden. Siempre los argumentos respecto a la historia exigen a veces afinarlos un poco, pero es una buena conversación esta, me parece. ¿Quieres responder algo a esto o me parece? Bueno, sí, yo quisiera alguna precisión. Por ejemplo, yo no mencioné CNN y sí la BBC. La BBC cubre muy poco en Latinoamérica, o sea que verdaderamente sería difícil, Ricardo, que pudieras decir cómo la cubre, porque cubre muy poco. En general, las cadenas de televisión europea cubren las viejas zonas coloniales, las buenas cadenas de televisión europea cubren las viejas zonas coloniales. Por tanto, el interés de la BBC está puesto fundamentalmente en Mediano y Cercano Oriente. Bueno, pero esa es una decisión... Por supuesto es una decisión, pero yo no... Dije que la BBC cubría la franja de Gaza, no dije que cubría bien Bolivia. No, no salió de mi boca. No salió de mi boca. Y la palabra CNN no salió de mi boca. No la mencioné, pero es una muy mala cadena de televisión. La prensa europea sobre papel, que la leemos en los portales, hay mucha prensa alemana progresista... Gracias. 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 Gracias por ver el video.